En estas condiciones, verificadas en cada evento, resultó imposible jurídicamente demostrar que Uribe Vélez fue determinador de algún comportamiento ilegal o siquiera irregular, pues siempre instruyó al doctor Cadena para que los testigos dijeran la verdad y no ante el doctor Cadena ni de memoriales, sino ante la Corte Suprema de Justicia bajo la gradada de juramento.